Acaso alguien sabe realmente lo que es el amor O acaso alguien en este mundo sufrió tanto como sufro yo Un barroco romántico loco soñador que toca guitarra Que escribió mil y un canciones de amor con el corazón Vino bajo los brazos, yo te espero aquí abajo Yo solo quiero ser tu Romeo esta noche Y necesito que salgas a tu balcón Déjame por favor ser tu Romeo esta noche Solo te pido que salgas a tu balcón Soy tu Romeo Un auténtico damnificado sobreviviente del amor Una víctima más de los crueles juegos del corazón Un prehistórico hippie bohemio ermitaño anticuado Gruñón y fanfarrón que cantó a tu ventana con sangre italiana Y no se rindió Yo no bajo los brazos, yo te espero aquí abajo Yo solo quiero ser tu Romeo esta noche Y necesito que salgas a tu balcón Déjame por favor ser tu Romeo esta noche Solo te pido que salgas a tu balcón Soy tu Romeo Romeo, 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 Romeo Sale tu balcón Romeo, 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 Romeo Soy tu Romeo Sal a tu balcón Un barroco romántico loco soñador que toca guitarra Que escribió mil y un canciones de amor con el corazón Yo solo quiero ser tu Romeo esta noche Y necesito que salgas a tu balcón Déjame por favor ser tu Romeo esta noche Solo te pido que salgas a tu balcón Soy tu Romeo Romeo, 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 Romeo Soy tu Romeo Romeo, Romeo Tu Romeo Romeo, Romeo Soy tu Romeo